Con el propósito de vivir una de las celebraciones más tranquilas de los últimos tiempos, la Policía Nacional lanzó hoy en la ciudad de Bayupar el Plan Navidad, Unidos por la Seguridad y la Convivencia, estrategia tendiente a garantizar la tranquilidad de los cesarenses y visitantes durante las celebraciones de fin y comienzo de año. Las actividades inician a partir de este fin de semana con la tradicional Noche de Velitas. Nos encontramos realizando el lanzamiento del Plan Navidad, Unidos por la Seguridad y la Convivencia, la cual la Policía, el Ejército, las autoridades político-administrativas venimos trabajando de manera coordinada para que este mes todas las instituciones estén dispuestas a apoyar todo y que estas fiestas de fin de año culminen en completa tranquilidad. Por parte de la Policía, los 2.987 policías que conformamos el Departamento estamos en esta misión de brindar seguridad a todos los cesarenses y a todas las personas que visiten el Departamento del Cesar durante estas festividades. Este plan contempla siete deseos navideños. El plan de Navidad hemos querido basarnos en siete deseos, los cuales son la pólvora, que la pólvora la manipulen personas expertas, que no tengamos menores que sufran accidentes por la mala manipulación de estos elementos. El año pasado se presentaron 11 niños quemados durante las festividades de fin de año. Igualmente, la seguridad vial. Para esa seguridad vial, la coordinación permanente de los ejes viales del Departamento están asegurados por parte de unidades de la seccional de tránsito y transporte. Vamos a tener cuatro estaciones para hacer los controles. Primero que todo, verificando que las personas viajen en las mejores condiciones para evitar los microsueños, darle la orientación a todos los ciudadanos y evitar que conduzcan en estado de embriaguez. De igual manera, la institución efectuará tareas a través de redes sociales y en puntos estratégicos para entregar recomendaciones a la ciudadanía y evitar casos de hurto de personas, especialmente flateos, residencias, vehículos y en establecimientos comerciales, entre otros. Con relación a la seguridad ciudadana, es bueno recordarle a todos los ciudadanos que van a viajar, que van a abandonar su residencia porque van a vacacionar en otro sector, que den aviso a sus vecinos, que dejen la responsabilidad de vivienda bajo la protección de alguien conocido. Igualmente, aprovechando que viene la temporada del pago de la prima de Navidad, que no se nos olvide que la Policía Nacional brinda un servicio gratuito en todos los bancos de acompañamiento cuando retiren grandes sumas de dinero y lo acompañan hacia su lugar de residencia o a su lugar de trabajo para que no sean víctimas de los delincuentes. Hagamos uso de esa prima, creo que todos esperamos esta temporada para poder suplir las necesidades de toda nuestra familia, de nuestros hijos y qué mejor que hacerlo acompañado de la Policía Nacional para que no demos oportunidad a los delincuentes. Los ciudadanos y los uniformados también cuentan con el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana para garantizar tranquilidad durante las fiestas. Que el licor no empañe las festividades, primero que todo compremos el licor en sitios autorizados, que verifiquemos que tenga la estampilla y no vayamos a ser víctima de licor de contrabando y que ese licor vaya a terminar generando intoxicación y nos empañen esas festividades. También que el uso del consumo de licor no sea de manera excesiva, que pueda generar riña con todos nuestros vecinos y con nuestros familiares. Habrá un informados de turismo atento a los requerimientos de los colombianos y extranjeros e igualmente se intensificarán los controles para evitar la explotación sexual infantil en puntos especiales de la ciudad. Los uniformados de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de manera articulada con las distintas unidades y especialidades estarán desplegados en lugares de asistencia masiva de personas turistas, visitantes a balnearios, parques, puntos tradicionales de alumbrados y centros turísticos y religiosos emblemáticos, municipios cercanos a la capital del Cesar y la subida al Cerro de Santo Exeomo. ¡Suscríbete al canal!